Bueno, buenas noches, gracias por esta oportunidad, a todos ustedes, a los que están ahí, mi gemela está ahí que ya vi que está, hola, paz o Señor, hermanos, gracias y paz, está la unción y gloria a Dios por la vida de estas personas que oraron por nosotros, verdad? Mi hermana es una intercesora, éramos intercesoras entre nosotras, desde muy chiquititas, aquellos que no me conocen, yo tengo una hermana gemela y Aline es esa mujer de oración en mi vida, así que bueno, yo estaba ahí en la alabanza, pero llorándome todo, había una presencia de Señor hermosa y no sé si ustedes vieron que algo pifeó, algo se cortó, alguna cosa que se cortó, pero en ese momento el Espíritu Santo sopló entre nosotros, ¿quién se dio cuenta? ¿quién se dio cuenta? porque aquellos que están ligados en el Espíritu, sienten que el Espíritu sopla, si no, nosotros estamos mirando todo lo que está pasando, a ver qué pasó y no sé qué, quién cayó, no sé qué, pero hay algo especial con donde está el Espíritu diciendo Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero recibir, yo quiero conectarme con vos y el Señor no nos defrauda, salió bien, no nos defrauda nunca, el Señor está, el Señor es presente en nuestra vida y bien que cuando esto pasa, yo digo Señor eres tú y el Señor dijo sí, porque hoy vamos a hablar un poco de adoración, pero está, de la adoración y del corazón, no, si tendría que dar un tema, sería el corazón y sus caminos, ya voy directo a la palabra, porque como ustedes vieron, me inspiré a escribir y no quiero aburrirlos, entonces ya directamente vamos a empezar, ¿está bien? ¿Quién tiene su Biblia? Encéndela o háblala, ustedes vieron que yo hoy vine pentecostal, mi Biblia tiene, ¿cuántos? 20 centímetros de ancho y de largura, viene muy pentecostal, pero si vos no sos tan pentecostal, encéndela la Biblia, Proverbios 1921, ¿sí? Y justo esa semana el Señor me estaba hablando tanto sobre esto y yo dije Señor no quieres ponerme tanto y el Señor me dijo sí hijita uno habla de lo que vive, no puedes hablar de otra cosa, así que anda exponete y contar las cosas que yo estoy haciendo en tu vida, entonces hoy voy a abrir el corazón, una charla abierta entre ustedes, yo y el Espíritu Santo, ¿está bien? Ahí en Proverbios, no sé si se puede, no, si no puede, está bien, pero espero que ustedes lo tengan ahí para ir siguiendo conmigo. En Proverbios 19, versículo 21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Esta ya no sé más cuál es la versión porque me gusta la LBI, pero creo que eso no está en LBI, está en Reina Valera. Y hoy vamos a hablar y reflexionar en las Escrituras, ¿qué habla del corazón? Las Escrituras por veces hablan mucho sobre el corazón y este corazón no es solamente este órgano, este músculo que bombea sangre, sino que las Escrituras van a hablar de los pensamientos de la mente, del ser interior nuestro. Esto sería el corazón, así como nosotros hablamos también del corazón en ese sentido, es natural para nosotros, entender el corazón en ese sentido más profundo. Y que vamos a preguntar, como decía, cómo está mi corazón estos últimos días, cómo estoy viviendo, y qué es que el Señor tiene de nuevo para mí, para mi corazón, en este día, en esta noche. Vivimos en una sociedad cambiada. La sociedad que estamos viviendo no es la misma sociedad de un año medio atrás. Vivimos en una sociedad llena de dolor, llena de desesperanza, llena de tristeza, de perlas profundas. Vivimos en una sociedad que ya se habla todavía de ricos y pobres, pero ya no tanto, porque no importa cuánta plata vos tengas para comprar el billete, si dependiendo de las circunstancias no viajas, o entonces te cancelan los vuelos, o entonces estas separaciones forzadas que tenemos, por ejemplo, mi hermana se casó, no pude estar en la boda de ella, no sé, alguien nació, los abuelos no pudieron estar con estos abuelitos, alguien tenía un viaje plenado y no llegó. Entonces, vivimos en el Reino Unido, desarrolladísimo, mucha plata, cuántos muertos hubo en la Unión Europea, en el Reino Unido. No estamos hablando solamente de los países subdesarrollados y demás. Entonces, estamos en un tiempo en que, antigamente, las personas no gustábamos hablar del dolor y de la tristeza, era como algo para poner ahí, escondidito. No hablamos de eso, enfoquemos en lo otro. Pero hoy en día, vivimos en una sociedad que empieza a hablar del dolor, que empieza a hablar de la vulnerabilidad de ese hermano, de la Biblia que nos dice que nosotros somos un soplo, que hoy estamos y mañana ya no. Entonces, es una sociedad muy cambiada, que está cambiando los paradigmas, está cambiando las formas de ver, de sentir, de percibir, de leer la Biblia, de leer las estructuras. Antigamente, lo que era salud mental, hoy en día es una explosión de problemas y demás. Pero, sin perceber, quizás, nosotros, como hijos de Dios, estamos en este mundo, somos parte de este mundo, somos de carne y hueso, somos influenciados por estas nuevas percepciones, por este nuevo mundo que se va cambiando y quizás nosotros vamos tendiendo a sentir esa desesperanza, tendiendo a sentir esa tristeza, tendiendo a ver y vivir el mundo con las percepciones y con los lentes del sistema actual que estamos viviendo, con este manto de luto y de tristeza. Yo no estoy hablando solamente a vos, ¿sí? Como dije antes, estoy hablando de algo que yo viví, no sé cuántas semanas atrás estuvimos con la ERE, ministrando la ERE, y en un momento el Señor me habló del manto de luto que yo había abrazado en mi vida. Y el Señor me dijo, Evelyn, ¿lo vas a renunciar, este manto de luto? Y yo digo, yo, manto de luto, soy hija amada criada y hecha para, hechura de Cristo, hecha para la adoración. Y el Señor me dijo, hay un manto de luto en tu vida en que vos vas abrazado, ¿no? Por pérdidas profundas que he vivido en estos últimos tiempos. Y el Señor trató tan profundo en mi corazón sobre este manto de luto. Y yo no sé en qué situación estás, qué es que vos estás viviendo ahorita mismo. Sí, si son pérdidas profundas, si son planes frustrados, si son distancias, separaciones forzadas. Yo lo que sé es que estamos en este mundo y todos, de alguna manera, sufrimos las consecuencias de lo que está vivo, del mundo, de la humanidad, de lo que estamos viviendo, como acá en la Argentina dice, así estamos, país, hay que cambiar el dicho y la frase para decir, así estamos, mundo, porque es algo que nos igualó a todos. A lo largo del mundo, del globo terrestre, todos estamos viviendo algunos desafíos que anteriormente, en película hubiéramos pensado. Fui a vacunar y decían, Lucas, parece de película, de verdad. Nos separamos en cola, de cinco en cinco. Se nos pueden pasar muy amables, muy todos, pero igualmente, de cinco en cinco pasábamos con el espaciamiento de dos en dos metros. Llegamos así, ya nos hacían pasar para el segundo sector, tenían las sillas separadas, los cinco que estaban delante hacían una entrevista, te pasan para allá y nosotros vamos saltando. Y yo decía, wow, si tuviera el don de filmar y hacer, viste, los reels y estas cosas, decía, esto que estamos viviendo, no estamos, no es ficción. Y gracias a Dios, ¿no? Yo digo, siempre cuando predico, es medio así como demasiado. Hay gente que dice, predica, felicidad, y otras cosas. Yo predico a Cristo y Cristo es la mayor felicidad. Pero siempre el Señor me lleva en lo profundo de mi corazón. Así que, bueno, acá está el invito de mi casa, siento-se en casa, ¿sí? Bien, Dios es esta esperanza. Gloria a Dios porque tenemos su palabra. Dios no ha cambiado. Los tiempos han cambiado. Los sistemas han cambiado. El mundo en que vivimos ha cambiado. Pero Dios permanece. Gloria a Dios por esto. Dios permanece en su trono. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos su palabra, que es brújula, que es guía, que nos apunta a la dirección. Por eso, ¿quién no cambia? Vos vas a diferentes lugares, como la hermana que habló. Dios, no puedo creer, y me olvidé. Pero es nervioso, sí. No sabía que estoy hablando de vos. Que ya viajó de todos lados. Pero vos encontras a un cristiano y tiene la misma esperanza, la misma fe, la misma sonrisa, los mismos testimonios. ¿Por qué? Porque la palabra es la misma. Dios no ha cambiado y tenemos esa guía, esa dirección, que en medio a las tormentas, que en medio a las tempestades de la vida, que en medio a mis propias circunstancias, aquello que yo estoy viviendo en mi vida privada, que a veces no tiene nada que ver con pandemia, no tiene nada que ver con pérdidas, nadie se murió en mi casa, en mi familia, pero yo estoy viviendo una situación muy particular, bueno, en medio a estas circunstancias, Él me mantiene en la ruta, Él me mantiene en esta ruta correcta, hacia una vida abundante en Cristo Jesús, hacia una vida y victoria, hacia una paz que solamente Él me da, solamente Él me da, ¿sí? Mira, anda en tu Biblia, 2 Corintios, capítulo 1, del versículo 8 a 9, yo lo voy a leer también, pero ese de ahí, 1 Corintios, capítulo 1, del 8 a 9. Perdón, yo estoy re conviviada, activa, viste, que me colocaron una cosita, está reactivo acá adentro, yo digo, gloria a Dios, vamos, vamos, vamos para la segunda dosis, vamos a vencer ese COVID en nombre de Jesús, que me dice, amén. Amén, vamos, 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 porque yo sé que me costaba, es usted, no, gloria a Dios, pero me sentí incómoda. Aleluya, hermana. Amén. Vamos, vamos, el pueblo que grita, yo me acuerdo que cuando yo era chiquitita me incomodaba, bárbaro los hermanos que gritaban en la iglesia, yo decía, no soporto a sus hermanos, pero tanto va a gritar, pero el Señor es sordo. Y un día mi papá me llamó y me dijo, hijita, ¿vos sabés lo que Dios hizo en la vida de él? No, bueno, te voy a contarles algo de eso, del otro, que salvó su familia, los hijos, no sé qué, no sé qué, él tiene razón para estar feliz, tiene entonces dejado el hermano gritar, dejalo, dejalo expresar todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Así que si el Señor hizo cosas en tu vida, expresalo. El hermano gritar, expresalo, dejalo, 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 dejalo. Pero el melancólico, y yo por lo melancólico doy la mano, hasta el infinito, me encanta. Él está diciendo, presta atención a lo que Pablo dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Escucha esto, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. O sea, mismo que él muriera, creía que Dios lo podía levantar de los muertos. Él nos libró, él nos librará de tal peligro de muerte. En él tenemos puesta nuestra esperanza, y él seguirá librándonos. ¿Quién dice amén? ¿Vos ya estuviste en situaciones de peligro de muerte? Te digo que en esta vida cristiana, si no estuviste, estarás, en algún momento. ¿Sí? Porque hoy entonces, está bien, vivís la vida light, está bien, no tengo nada en contra de los light, está bien. Porque yo también quería una vida súper light. Vivo de una familia de pastores, entonces yo decía, mira, mi sueño es, yo quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero llevar a mis hijos al ballet, natación, fútbol, soccer, judo, lo que sea, todo lo que haya. Quiero ir al culto, los domingos, sentarme ahí bien en el medio, nada de adelante, nada de atrás. Con Cosme, yo no tengo que correr para hacer nada, quiero estar en el medio, mi escondidita, y algún grupo así, de discipulado, un grupo pequeño, o sea, unos jueves a la noche, una hora y media máximo, no dirigir el grupo, no, no, quiero participar, llevo una coxinha, llevo un bote, una torta, algo así, pero esta era mi idea de vida cristiana. Yo quería esta vida cristiana, y el Señor me trajo a la misión. A trabajo práctico, refugiado, mujeres, de todo. Y yo digo, a veces yo digo, Señor, ¿qué pasó con la vida light, cristiana, feliz y bendecida? Y el Señor me dijo, hay que dar, hay que dar, hay que dar, porque mientras nosotros damos, el Señor nos llena. Amén. Bueno, las situaciones difíciles que vivimos, no significa que Dios se olvidó de nosotros, por más que este sea nuestro primer pensamiento. Por lo menos es el mío. Lo que pase en mi vida, yo digo, ¿qué pasó? Así, directamente, recto. Es el primer mecanismo que tengo, ¿sí? Lo que él está haciendo, segundo Pablo, es, está sacando la confianza que yo tenía en mí misma, o en las circunstancias, o en las personas, o en lo que sea, para que yo redireccione mi mirada hacia él. Y acá es donde nosotros vamos a profundizar esta noche, y vamos a hablar de la adoración. Porque esta semana tuve una convicción de pecado, pero, te digo que Claudia es una mesalandeo, así, cacheteo, salí de allá, y yo digo, todavía estoy mareada. Y ahí, ese nuevo profundizó en mi vida. Porque, la desconfianza hacia Dios es un pecado que está estructurado adentro de la iglesia. Porque acá Pablo no estaba hablando a los desconversos. Pablo no estaba hablando a la gente que no conocía a Jesús. Él estaba hablando al pueblo de Dios. Sí, y si vamos al viejo testamento, peor. Porque, ahí usted lea que está tengo de Génesis hasta dentro, no me dice el Señor diciendo, no confío en mí, no confío en mí, no confío en mí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si estoy acá. Es un pecado estructurado entre nosotros, los que servimos al Señor, entre nosotros, los que decimos cristianos, entre nosotros que amamos al Señor, que honramos al Señor, que abrazamos al Señor. Mira, Martín Lutero, que es uno, el padre, ¿no?, de nuestra iglesia evangélica, protestante, la iglesia que dice que hace bien las cosas, vamos a hacer un papo bien recto y directo entre nosotros, estamos en casa, en familia. Martín Lutero decía, el pecado, debajo de todos nuestros pecados, es confiar en la mentira de la serpiente, que no podemos confiar, en el amor y la gracia de Cristo, y debemos tomar las cosas en nuestras manos. Ni voy a preguntar, ¿qué lucha con el control? ¿por qué nos manifestamos? Unos 40, unos 60. No, 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 solo yo, 10%, yo, 1%. Y acá es donde nosotros vamos a hablar de la idolatría, ¿sí? Porque como ustedes ya saben, la idolatría no se trata solamente del culto pagano, a los falsos dioses, no, en la idolatría, usen su imaginación, yo sé que se fueron con la imaginación, porque los padres, ¿viste? Igual me gusta ver algunas cosas, pero bueno, solo para cultural, para aprender de cultura, pero no es solamente esto, lo cultural diferente que hay, ¿sí? La idolatría es todo aquello que nosotros colocamos en un lugar de honra, de veneración, cuando yo saco mi esperanza de Cristo y pongo en esta cosa, y ahí, ¿cómo ponele lo que a vos te pase? Perdón, es el COVID activa que me está ahí, nunca miedo. Junto a la humildad de Buenos Aires, que te digo, ay, Señor, amén, gloria a Dios por todas las cosas, ¿verdad? Puede ser, poder, tracer, ancestros, que quizás ni sabes que tenés, y hay algo ahí escondido para atrás, yo ando buscando, yo digo, quiero ver, Señor, mostro todo, quiero que saca todo, saca todo, saca todo, saca todo, saca a Jesús, y él dice, con calma, hija, vai devagarzinho, si saco todo, no queda nada, despacio, pero yo digo, Señor, y yo me acuerdo que en mi edad, porque, mira, ahí está, fue director de mi edad, y Paola sabe, soy exageradísima, en mi liberación, chico, yo decía, Señor, quiero una transfusión de sangre, quiero tu ADN, ya está, estoy, ya está, basta con Olivera Rodríguez usando, basta, yo quiero tu ADN, saca todo, otra sangre, quiero una transfusión de sangre, y quería, y pedía, porque yo creí, todavía creo que el Señor hace, a mí, todavía no me hizo, porque me hace depender de él, y vos imaginas, si tuviera la sangre de Cristo solo, la azul esa, Power, yo estaba en otro lado, estaba como elías, viste, sujeto ascendido al cielo, y así me dijo, no, todavía no, esto se da, vamos a los ídolos, se da, de diferentes maneras, puede ser este control, que necesito tener todo bien organizado, necesito saber donde están todas las cosas, donde están todas las personas, que yo quiero, que yo amo, porque amo, necesito saber, y mi marido, y mi marido me dice, ay, necesito respirar, y el Señor me dijo, ahí, yo hablo de mí, yo tengo pensado en ustedes, no quieren comer pecado, pensen en tuyo, sí, yo estoy dando un ejemplo, sí, sí, donde está, donde está, este ídolo, o entonces, este anhelo por casarse, que yo tengo tan profundo, que yo quiero casar, esto nada más es, que es ese anhelo profundo, de tener una intimidad con alguien, y este lugar, solo, lo llena, Cristo, cuál es el otro ídolo, personas, objetos, mis padres, mi hermana, que, Aline, tuve que liberarme de vos, porque yo decía, si Aline no me ora, el Señor no habla conmigo, y el Señor me dijo, pero amor, no, no, y me la sacó, le digo que está allá, y yo acá, ay, papá, cómo dolió, dolió, pero, ese es el Señor, sacando cosas en mi vida, otro ejemplo, hace un par de semanitas, yo creo que las casadas saben, porque yo subí todo el grupo de casadas, en la noche me da pelo, en la noche, la noche me da, la noche me, perdón, la noche me da abolición, pero yo subo, porque lo que hace bien para mí, va a servir para las otras, chicos, perdón, no sé si está mal, tengo sin perdón, lo siento, escúchame, descubrí, que el azúcar, era, una especie de conforto para mí, parece pavada, pero te digo, cuando yo estaba incómoda, cuando yo me sentía mal, las chicas que trabajan conmigo, ellas saben, y yo decía, azúcar, y sabía que tenía que ir a correr a comer azúcar, porque si no nos podía enamorar, necesitaba algo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo, Emeline, el azúcar, te consuela, donde estoy yo en tu vida, pagaditas, pagaditas, pero de nuevo, pensá en tu vida, que es, que ocupa, este lugar, en tu vida, sabes que cuando yo empecé a orar, sobre esto, y el Señor empezó a mostrarme mi corazón, que es triste, yo empecé a investigar, y hay algunos psicólogos, terapeutas en Brasil, que dicen que, cristianos, que dicen que el primer trauma del ser humano, es el trauma del Edén, ¿por qué? porque en el Edén, nosotros fuimos creados, para la perfección, nosotros fuimos creados, para esa perfecta intimidad, con el Padre, nosotros nos fuimos creados, para la muerte, nos fuimos creados, para las relaciones rotas, nosotros nos fuimos creados, para la culpa, nos fuimos creados, para la violencia, entonces cuando nosotros, pecamos en el Edén, esta es, esa sensación, que nos queda, de decir, algo va mal, ¿por qué pasó esto? ¿por qué me habló así? ¿por qué me hizo esto? o entonces, ¿por qué reacciono de esta manera? y ellos dicen, y yo digo, amén, es esto que pasa conmigo, si, el trauma, el primer trauma, porque a veces la persona dice, no, yo no tengo trauma, yo nunca pasé por un asalto, yo nunca pasé por un robo, yo nunca pasé por una violencia fuerte, pero te digo hermano, si naciste ser humano, naciste con el pecado, traumazo, un trauma enorme, ¿sí? porque esto va a repercutir, como que va a reflexionar, va a traer consecuencias, en mi vida práctica, en mi vida privada, en la manera como yo me relaciono, aún con el Señor, como lleno los vacíos, que yo siento en mi alma, volvemos a tu Biblia, primera Juan, capítulo 5, de los versículos 19 al 21, ¿sí? primera Juan, si no, anotá los versículos, pues está bueno, para después pensar, es una palabra profunda, yo espero que el Señor haga la cirugía que hizo mi corazón, y sigue haciendo, no ha parado, dice así, sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo que nos rodea, está controlado por el maligno, y sabemos que el Hijo de Dios, ha venido, y nos ha dado entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora, vivimos en comunión, con el Dios verdadero, porque vivimos, en comunión, con su Hijo, Jesús Cristo, Él es, el único Dios verdadero, y Él es, la vida eterna, queridos hijos, aléjense, de todo lo que pueda, ocupar, el lugar de Dios, en el corazón, esta es una versión, muy, muy tranquila, polite, ¿viste? Muy políticamente correcta, si vos vas a la vena valera, 1960, dice, hijos, aléjense de la idolatría, de nuevo, no estaba hablando, para aquellos paganos, estaba hablando, para su pueblo, diciendo, hey, vos, que levanta tu mano, de la adoración, que vas al culto, que estás en el grupo pequeño, que estás en, la alabanza de nosotros, los cristianos, los misioneros, power, power, aléjense, de la idolatría, Señor, donde estamos, ídolos de mi vida, Dios, conoce, nuestra naturaleza, caída, Él sabe, que nuestros ojos, fueron abiertos, sin el edén, te acordás, del primer trauma, yo siempre cuento esto, en todo lugar, en que voy, porque es, fue algo, una revelación, la revelación, de mi vida, yo vengo de una familia, como ustedes saben, así, como, pero demasiado cristiano, para decir otra cosa, de religiosa, o sea, mucho, y cuando, una vez, yo estaba en mi pieza, recién acordada, así, despertada, miré al lado, tenía una chica, que dormía conmigo, al lado mío, así, yo decía, sangre de Jesús, tiene el poder, que te pasa, y ella, yo voy a orar por vos, y yo la miraba, yo no hacía, que por quieto, no leía la Biblia, nada, yo decía, bien, orar, a ver, ella dijo así, señor, cierro los ojos, que fueron abiertos, en el edén, me desaté llorando, lloré una semana, porque yo sabía, lo que el señor, me estaba hablando, yo sabía, él estaba hablando, de mis percepciones, de lo que yo vía, yo vía, bien, mal, correcto, incorrecto, va bien, va muy mal, va más o menos, y en mi vida, yo decía, mal, todo mal, no, ah, el día, porque me mandaste acá, lo que estás haciendo con mi vida, estás loco, y el señor, me dijo, los ojos, ¿qué pasó en el edén? Fueron abiertos nuestros ojos, entre el bien y el mal, ¿te acuerdas? Adán y Eva, no sabían que estaban desnudos, cuando comen el fruto, se dan cuenta, ups, ¿qué pasó? Cogen a cubrirse, a tapar lo que faltaba, cobren, cubren, se apresuraron, para cubrirse, porque les dio vergüenza, lo que ellos miraron, y acá es donde yo digo, señor, ¿qué faltó entonces? ¿cómo restaurar? ¿cómo cerrar estos ojos carnales? Lo que yo veo, para encontrarme con vos, rindiendo mi corazón a él, entregando mi corazón a él, diciendo, señor, yo no quiero ver, yo quiero confiar, ¿te acordás? El pecado de la desconfianza, cuando yo miro, lo que veo, yo digo, es muy diferente, lo que Dios dice, muy diferente, pero lejos, muy diferente, y acá, es donde el señor dice, confía en mis palabras, o confía en lo que ves, las imperfecciones, los gobiernos, las luchas de poderes, las relaciones, los problemas entre nosotros, Dios conoce, pero, y lo va a sacar, a medida que yo pido que él lo haga, porque el señor es gentil, si vos no querés madurar en tu vida cristiana, está bien, perfecto, quédate donde estás, pero si vos tenés una búsqueda del señor, te aseguro, de que va a sacar, todo aquello, donde vos pones tu esperanza, todo aquello que vos y tú lo trazas en tu vida, porque vos querés buscarlo, de una manera, verdadera, y yo confío que todos nosotros, que estemos acá, que estamos en la casa, realmente queremos encontrarnos con el señor, y adorarnos en espíritu, y en verdad, pero para adorar en espíritu, y en verdad, es necesario que el señor desnude mi corazón, y saque los ídolos que hay, aunque yo lo sepa, en algún momento, él me va a hacer saber, porque Jesús es un misterio, la Biblia dice, Jesús es un misterio, que necesita ser revelado a mi vida, que se nos presenta, en las etapas de mi vida, el señor se va presentando, de diferentes formas, y si yo no busco, intencionalmente, esta revelación de Dios, para mi vida, para esta área específica de mi vida, porque yo, no es que estaba apartada del señor, pero rey mal y todo lo demás, pero este tiempo, el señor me dijo, mira Everly, en esta área de tu vida, en esta área vamos a trabajar, entonces, esta noche, mientras vas escuchando la palabra del señor, pregúntale al señor, en que área de mi vida, quieres meterte, y que área de mi vida, quieres abrir, ensanchar mi corazón, sacar estos ídolos, donde yo he puesto mi esperanza, donde yo he puesto mi, mi, mi veneración, mi adoración, mi honra, donde he, y apuéntate, porque él te va a mostrar, porque te ama, amén, entonces, la pregunta sería, yo creo que Dios me ama, yo creo que Jesús me vino a rescatar, yo creo, en el pacto de la usada, para ser muy teológica, este pacto de Joy Stott, allá en Suiza, que hizo la iglesia, todos tienen, la carta magna, no sé si ustedes saben, de la carta magna, primero, artículo, todos tienen derecho, de escuchar el evangelio, pam, 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 creo con toda mi ser, en la carta magna, pero, como me siento, con este Dios, que predico, como es, que, es mi salvador, es, mi Señor, es mi padre, es mi amigo, es mi consolador, de mi vida, como el Señor me está hablando, es mi marido, pues yo cuando era su entera, me casé con el Señor, la gente diciendo, loca de todo, y el Señor me dijo, entrega el anhelo, que tenéis por casar, ¿qué? Casate conmigo, ¿quieres casar? Acá estoy, yo decía, no, con vos no, que me vas a mandar, a cualquier lado del mundo, y acá estoy, por lo que hizo, mi idea, dice todo, larga historia, pero, es tu marido, es tu esposa, ¿en qué áreas, yo necesito, esta revelación, de Dios, en mi vida, hoy, ¿dónde es? La manera, en que yo resuelvo, el dolor, y el rechazo, es la manera, como yo resuelvo, toda mi vida, ¿por qué? Porque todos nosotros, necesitamos, dos cositas básicas, ser amados, y ser aceptados, son las necesidades, básicas de ser humano, entonces, la, si Jesús no está, en esta área, de la aceptación, del dolor, del rechazo, falta Jesús, en las demás áreas, de mi vida, va a faltar, ¿cómo yo recibo, consuelo, ¿cómo yo recibo, paz, cuando estoy, en los peores, momentos de mi vida? Mira que he vivido, momentos muy difíciles, y cada uno es diferente, tuve un momento, en mi vida, que sufrí, un dolor terrible, una pérdida terrible, y escuchaba, y según hablar, el Señor me hablaba, hablaba, y yo decía, amén, amén, y era las lágrimas, y yo no sabía, si lloraba, porque estaba despedido, a mi hijo, o si porque, estaba escuchando, las promesas de Dios, para los que vendrían, porque el Señor hablaba, hablaba, de la descendencia, que me iba a dar, a mi amor, la segunda vez, silencio, yo decía, no te quiero escuchar, hacerme un favor, hacerme un favor, silencio, y el Señor, siguió hablando, y yo anotaba, tengo un cadernito, sin de palabra, pero adentro mío, vacío, este manto de luto, que yo había abrazado, en mi vida, yo decía, estoy de luto, estoy de luto, estoy de luto, como recibo, paz, y consuelo, frente al dolor, y el rechazo, es la manera, como resuelvo, todo lo demás, en mi vida, si falta Jesús ahí, va a faltar Jesús, en las demás áreas, y cuando, decimos, Él te va a mostrar, porque te ama, porque quiere traer, libertad a tu vida, vos querés vivir, una vida en libertad, con el Señor, entregale, tus caminos, ¿no? Que el salmista decía, entrega tus caminos al Señor, confía en Él, y Él te hará entender, te va mostrando, te va mostrando, no es para sufrir, no es para te lastimar, es para sacar, aquel donde estás aprisionado, es para limpiar tu corazón, para que vos puedas caminar, en verdadera libertad, cuando Dios nos lleva, al desierto, Él nos lleva, para hablar de amor, Él nos lleva al desierto, para mostrar tus miserias, y acá, nosotros vamos a hablar, de Jesús, Jesús es nuestro modelo, para todo, chicos, no hay nada, que vos vivís, que Jesús no tenga vivido, cuando escuché eso, por primera vez, yo digo, me mentí, me mentí, Jesús vivió, del misterio, tres añitos, hace siete años, tú entusas, y go, no hay nada, que hayas vivido, que estés viviendo, en tu vida, que Jesús, no hayas vivido, fue probado, en todo, allá, en, en, Mateo, capítulo 4, del versículo 1, al 11, yo, les voy a contar, porque es muy, muy, muy conocido, cuando Jesús, es llevado al desierto, para ser tentado, no fue al desierto, para que él encontrara, no, donde estaban las cosas, para que él ayunara, nada más, no, 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 el espíritu, lleva a Jesús al desierto, para encontrarse, con el tentador, ahí Jesús, no fue a encontrarse, con el Padre, ahí Jesús, no fue a encontrarse, con el Espíritu Santo, ahí Jesús, fue a encontrarse, con el tentador, y con sus propias, convicciones, con lo que él, ya sabía, con lo que él, creía del Padre, lo que él, ya tenía del Padre, escuchen, el desierto, no es para cualquier uno, si vos, estás en el desierto, decir, tengo algo, de Dios adentro, porque el tentador, va a venir, y ahí, va a sacar, lo que Dios, ya ha depositado, en mi vida, quien cree así, diga, amén, va a doler, y si, no sé, si, no es agradable, para nada, porque yo fui, volví, fui, volví, fui, volví, y siento que, a veces sigo ahí, yo digo, esa es una cabanita, viste como Pedro, hago una cabanita, ya, me entrego, decir, no, no, hay oasis para vos, en nombre de Jesús, para mí también, pero cuando el Señor, lleva al desierto, él va, nosotros vamos a ser tentados, vamos a ver cuáles son los caminos que están caminando mi corazón, yo necesito un salvador que me salve de mi carnalidad, que me salve de mí misma, de mi falta de amor, de mi dolor, de mi rechazo, de mis falsos ídolos, de donde yo he puesto mi confianza, cuando el tentador, cuando el diablo, se encontró con Jesús, él empezó leve, nivel, nivel, ¿viste el nivel 1, moderado fuerte? Empezó, bueno, sé que estás ayunando, así que, la palabra dice, convertir la piedra en pan, y Jesús dijo, ni sólo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, 1, 0, muy bien, después, lo intenta, con su seguridad, que teme por su vida, ay, con mi socorro, ¿no? Muchos de nosotros, eh, tememos por nuestra seguridad, y, y, y Jesús, y diablo le lleva al auto del, del pilacro del templo, le dice, mira, la palabra dice, porque el tentador sabe lo camino que vos tenés con el Señor, ¿eh? Él te mira y de cerquita, es lo que la Biblia dice, ¿eh? De lejos, que mira, si vamos a ver por dónde va andando la, la eve, no, 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 así bien cerquita, así, como si pudiera hacer, me da un tragazo, lo hace, porque a mi lado está el león de Judá, pero cerquita, entonces, va a tentar, como que ya has caminado con el Señor, y fue lo que hizo con Jesús, o sea, y, la palabra de tu papi querido, dice, que si vos te tropezás, enviará ángeles, para que te saquen, para que te salven, y, y todo eso que voy a dar, si prostrados de adorar, de nuevo, la idolatría, el ídolo, y Jesús dijo, al Señor tu Dios, adorarás, y sólo a Él servirás, al Señor tu Dios, adorarás, y sólo a Él servirás, si vos te estás prostrando, ante cosas, y objetos, y anhelos profundos, lo que sea, hoy Dios te dice, al Señor, y Dios adorarás, y sólo a Él servirás, regresa, regresa, a la adoración, al único Dios, digno de adoración, y entonces el diablo, lo dejó, y vieron ángeles, que algunas versiones dice, prontamente, atentamente, lo servirán, porque será, Jesús estaba en apuros, Él fue hombre como nosotros, sí por cierto, ¿cuáles son los caminos, en que mi corazón está caminando? Efesios, capítulo 3, de capítulo 16, al 19, encende, marcala, guardala, mandala, a un grupito, que vos tengas con vos, yo tengo un grupo, conmigo misma, es un barato, hablo conmigo ahí, marco audio, viste, digo, Evelyn, no te olvides, ay, ¿por qué te conté eso? porque vos, Él, conmigo vamos, sí, mira, mandate a tu grupito, sí, como a mí, Efesios 3, versículos 16 a 19, le dicen, le pido que, por medio del Espíritu, y con el poder, que procede, de sus gloriosas riquezas, lo fortalezcas, a ustedes, en lo íntimo, de su ser, para que, por fe, Cristo habite, en sus corazones, y pido que, arraigados, y cimentados, en amor, puedan, comprender, junto, con todos los santos, o sea, acá, en la comunidad, cuán ancho, y largo, alto, y profundo, es el amor de Cristo, en fin, que conozcan, ese amor, que sobrepasa, nuestro conocimiento, para que sean, llenos, llenos, de la plenitud, de Dios, yo no sé usted, pero yo quiero ser, llena, llena, regozante, yo no quiero, nada por la mitad, yo me acuerdo, que a los 17 años, cuando yo, dije, señor, ya está, me rindo, ya está con mi vida, la iso está bien, yo sé que no quieres, eso para mi vida, yo le dije, quiero estar, en la Cristo de la onda, quiero estar ahí, donde vos estás moviendo, las cosas, no me pongas ya, en la punta, no, yo quiero estar, donde vos estés moviendo, ay, señor, después yo digo, ay, ay, señor, pero el señor, me mandó, ay, tú sabes, go, go, yo digo, con todo el agua, porque de tus aingos, te mando para todo, con el agua, te digo, hacer de todo, vamos, vamos, sí, plenitud de Dios en tu vida, y no solo de hacer, el señor no quiere solo tus manos, el señor quiere ver la cabeza, los pelos, el corazón, que es lo más difícil, la billetera también, todo, lo quiere todo, ahora, yo te pregunto, ¿cuánto vos queréis del señor? ¿cuánto? solo en las manos, solo en las bendiciones, que era mi primer, yo digo, bendecime mi vida, una vida cristiana buena, y ya está, quería las manos, y así el médico, ve todo, y como Pedro, te acordás de Pedro, vamos, vamos a hablar entre nosotros, ustedes conocen la Biblia, que yo sé que conocen, si no conocen, conocíla, que Pedro, en la Santa Cena, en una de las cenas finales, ¿no? que Jesús dijo, bueno, te voy a lavar los pies, y Pedro, muy religioso, muy santo, dijo, a mí no me toquen los pies, tenía una razón cultural, para esto, el pie era el lugar, más sucio que había, solo los esclavos, tocaban los pies, de sus amos, y Pedro decía, te amo demasiado, te venero demasiado, te adoro demasiado, te adoro demasiado, te sigo demasiado, para que me toquen los pies, y Jesús dijo, bien así, en el idioma de Pedro, si fuera menos, no lo entendería, Jesús le dije, mira Pedro, si no toco tus pies, no tenés parte conmigo, ah, Señor, bañame, 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 porque te quiero demasiado, y yo, yo digo, así también, bañame, bañame, yo quiero, llena, quiero lleno, quiero ser plena de Dios, plena, este es el deseo, de tu corazón, en medio a las tormentas, en medio a las dificultades, en medio al rechazo, en medio al dolor, cuánto querés, ser lleno de Dios, pleno, yo deseo, y declaro, la plenitud, de Dios, en tu vida, reciba ahí, el nombre de Jesús, para no quedar, así, tan abstracto, en la teología, y ya vamos terminando, traje, cuatro, cuatro ejemplos, pero si usted, usted que conoce la Biblia, puede, adherir, agregar más ejemplos, un ejemplo, que a vos te identifique, si, yo pensé en cuatro, que son los cuatro, que ando identificándome, con cada uno, cada día de la semana, te digo, porque el Señor, nos sigue, sigue, y yo digo, amén, amén, mientras hay fólego, yo quiero, quiero lo de Dios, en mi vida, amén, Agar, quien de ustedes, conoce Agar, Agar era la esclava, de Sara, y Agar, fue una mujer, muy perseguida, por Sara, ustedes conocen, Sara tenía una re-promesa, una re-promesa, y Sara dijo, bueno, yo controlo, más o menos mi casa, más o menos, y entonces digo, bueno, venía acá vos, a través de vos, va a acontecer el milagre, en mi casa, y bueno, nació Ismael, y la confusión empezó, dentro de todo, Agar es mandada, al desierto, cuando está en el desierto, anótalo, porque ese no lo voy a leer, Génesis 16, capítulo 16, del versículo 1 al 15, cuando ella está en el desierto, ella se encuentra, con ese Dios de la promesa, y ella dice, Dios, que me ve, que importante es eso, no, porque no es que Dios, le dijo, bueno Agar, serva buena y fiel, que has hecho todo tan bien, y Sara es una pecadora, una impia, una, y entonces, te voy a bendecir, y en la promesa que estaba allá, pasa acá, no, 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 ¿sabe lo que hizo Dios? Volve a tu señora, Agar, submetete, a tu señora, vuelve, pero ahí, le dijo, a este hijo, yo lo voy a bendecir, Ismael va a ser un pueblo fuerte, y dio tantas promesas, llenó tanto el corazón de Agar, que Agar exclama, esta, esta palabra, en hebreo, el roi, el Dios, que me ve, Dios me ve, Dios te ve, Dios te ve, en los desertos, en tu vida, Dios te ve, después vamos, a una de mis personajes favoritas, en la Biblia María, la mamá de Jesús, Lucas 1, versículo 26, a 56, que acá es el cántico de María, ¿sí? Ya tenía pasado, demasiadas cosas, en la vida de María, yo no voy a hablar mucho, porque la gente, ya dice, mira, es nada de, nada de nada, ¿no? No puedes hablar de muchas cosas, porque es medio controversial, pero, en un mundo patriarcal como era, el mundo de María, una nena, adolescente, con un embarazo, no era que no era deseado, chicos, un embarazo imposible, un embarazo que la llevaría a la muerte, una muerte pública, el escaño público, no era poca cosa, lo que el Señor le pide a María, tanto que cuando el ángel le dijo, salve a graciada, ella dijo, se ha hecho, lo que vos has dicho, pero todavía no lo puedo comprender, y ahí mismo, el ángel le dice, mira María, tu prima, también está embarazada, y ella ya lo sabe, yo le voy a contar, María, lo que el Señor le pidió, era duro, durísimo, pero escúcheme, María no tuvo que dar testimonio, de lo que el ángel le dijo, primero por una cosa muy sucinta, la tacharían de mentirosa, la mataron igual, era algo muy difícil de explicar, Jesús, Jesús, el ángel, va a José, y le cuenta a José, va a la prima, y le cuenta a la prima, el Espíritu Santo, llena la criatura, en el ventre, de la prima, o sea, él mismo, va dando testimonio, de lo que estaba pasando, en la vida de María, no es que María, tuvo que levantar, y decir, mira muy difícil, lo que les voy a contar, muy difícil, muy difícil, muy difícil, no sé si me voy a creer, porque yo, ni yo me creo, no, 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 ella iba caminando, y el Espíritu Santo, iba delante de ella, y en este cántico, que ella da, en el versículo 48, ella dice, de ahora en más, me llamarán, bien, aventurada, creyó, en la promesa de Dios, se apoderó, de esta promesa, que Dios había, había hecho en su vida, ella dijo, de ahora en más, yo, todas las circunstancias, contra, pero he visto, el Señor, delante mío, he visto el Espíritu Santo, caminar delante mío, de ahora en más, me llamarán, bien, aventurada, el Señor, te ha pedido, algo muy difícil, algo que cortara, quizás, un relacionamiento, que tenés que cortar, que te duele, que te duele mucho, que no podés explicar, qué es, qué es, lo que Dios, te ha pedido, que te cuesta, demasiado, de ahora en más, me llamarán, bien, aventurada, tercer ejemplo, María Magdalena, me encanta hablar, de las mujeres de la Biblia, pero vamos varón, vamos varón, vamos varón, el lucho de varón, que yo ya puse, para, no, para decir, que no soy para allá, mira, María Magdalena, Juan, capítulo 20, versículos 10, y 16, que ya había pasado, muchas cosas, Jesús había sufrido, crucificado, vivido todo aquello, y María al lado, porque María, estuvo allá, en la crucificación, ahí al ladito, de María, la mamá de Jesús, y la Biblia dice, que estuvo parada, o sea, parada, que no estaba gritando, histéricamente, corriendo para todos lados, diciendo, mi hija, mi hija, me da suena, la vida, me muero, no puedo creer, no, no, no estaba parada, yo digo, ay, se van a mostrarme, María, parada, y yo quiero así, yo quiero esta paz, que vos, pero no, como hablando de María, como hablando de María Magdalena, bueno, María Magdalena, va a ese sepulcro, a los tres días, ¿no?, tenía que resucitar, pero, ella va ahí, a ese sepulcro, y ella, estaba, tan aturdida, con la pérdida, porque, la Biblia muestra, el amor que María, tenía hacia Jesús, lo amaba, Jesús la había libertado, de siete demonios, ella vivía una vida tribulada, cuando Jesús la toca, María lo acompañó, los tres años del ministerio, con devoción, una mujer devota, que amaba a Jesús, con todo su ser, y ahí estaba ella, en ese sepulcro, cuando escucha una voz, diciendo, María, ¿qué haces acá?, y la Biblia dice, que ella lo tomó, por un hortalero, por un, de esos que cuidan las plantitas, jardinero, que ella lo tomó, por jardinero, ahora vos decís, una mujer que lo amaba, tanto, que vivió, tanto con Jesús, no conocía, la voz de Jesús, no te lo puedo creer, o escuchar, la voz de Dios, escucharla, María, te digo, que en ese momento, estaba tan aturdida, le dolía, tanto, lo que había visto, lo que había vivido, acompañado hasta en Bogotá, de cuando ponen, el cuerpo, y ese, porque ella no pudo, no pudo, reconocer la voz de Jesús, hasta que Jesús, le dice, María, y ella dice, Ramón, mestre, y él dijo, bueno, soltame, anda con cada uno, no tenga miedo, de mirar, y entrar a tus tumbas, allí, es donde tendrás, los encuentros, más grandes, con el Señor, he vivido, he vivido esto, en mi vida, mirar las tumbas, en tu vida, donde está muerto, que hay, ahí, que hay, que no quieres mirar, que no quieres, poner la mano, que no quieres soltar, donde está, las tumbas, en tu vida, allí, te encontrarás, con el Señor, de la vida, amén, Nicodemos, era un hombre, extremamente, amante, de las escrituras, la Biblia, dice que, él dirigía, un grupo, de expertos, en las escrituras, las escrituras, para no decir, que soy incorrectamente, teológicamente, sí, la Torah, no era la Biblia, que nosotros tenemos hoy, pero él, tenía, ese amor, a las escrituras, pero, y era un hombre, que tenía, ese alimento, porque, usted sabe, que quien llevó, Jesús, a la crucificación, fue el Sinebrio, pero él, se ve que él, amaba las escrituras, pero tenía, ese alimento, del espíritu, porque él, y miró a Jesús, y dijo, mestre, 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 sos el mestre, el mestre, como hago, para tener, vida eterna, como, como, era religioso, pero tenía, ese alimento, del espíritu, que lindo, que lindo, y Jesús dijo, nace de nuevo, mi hijo de Dios, ay, no, pero ahí, no sé, cómo hacerlo, cómo puede ser, que ya siendo viejo, creía de verdad, porque la pregunta de él, va a decir, que eso, totito, cómo se va a preguntar, una cosa de esa, no, no, él realmente, creía, en las palabras, del mestre, y dijo, yo siendo viejo, como hago, para nacer de nuevo, y Jesús le dice, en el espíritu, Nicodemus, en el espíritu, nace, de nuevo, cuántos años hace, que está servido el Señor, cuánto amás las escrituras, cuánto conoces de las escrituras, cuánto discernimiento el Señor, ya depositó en tu vida, nazca, de nuevo, en el espíritu, hay momentos, en que el Señor va a decir, vení a un renuevo, vení a encontrarme, a encontrarse conmigo otra vez, yo tengo nuevo aceite, para tu vida, yo tengo nueva unción, para tu vida, yo tengo vida, para tu vida, vení, nací de nuevo, nací, cuántas personas, tienes a cargo, Nicodemus, nací de nuevo, nací de nuevo, enseñá, enseñá la Torah, enseñá, desde el espíritu, conociendo tu mestre, conociendo a este Jesús, que da vida, que da la vida eterna, bueno, vamos terminando, ustedes pueden pararse, vamos a parar, por favor, ahí, en tu lugar, con estos cuatro ejemplos, que tenés, si el Señor te trae, otro ejemplo, agarra este ejemplo, que la Biblia es linda, para identificarse, para vivirla, para comerla, para estudiarla, para memorizarla, mirar a las tumbas, mirar a nuestro corazón, mirar a las situaciones difíciles, que estamos viviendo hoy en el mundo, no es fácil, pero el Señor en Josué, capítulo uno, nueve, dice, sé fuerte, sé valiente, no te desmaches, no te desanimes, porque el Señor tu Dios, está contigo, donde quieras, que vayas, si Él te pide, que mires a este lugar, inhóspito, vacío, quizás oliendo mal, miralo, encontrarse con el Señor, ahí, vamos a hacer un momento de oración, de entrega, hoy, acá, si vos querés, arrodillate ahí donde estás, si vos querés venir acá, al lado, allá atrás, donde sea, no te quedes igual, no te quedes igual, porque nosotros no podemos escuchar una palabra, que el Señor nos dice, sobre nuestro corazón, la idolatría de nuestro corazón, y quedar así, paradito, duro, es lo mismo, hay algo nuevo, que Dios quiere soltar en tu vida esta noche, hay algo nuevo, que Dios quiere hacer en tu vida esta noche, empezar a hablar con el Señor, clamar a ese Dios de misericordia, ese Dios que te conoce, en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu corazón, donde duele, donde Él te ha pedido cosas difíciles, quizás te ha mostrado cosas que no quieres ver, ahí donde estás empezando ahora, Señor, yo creo con esta noche, por este vento de tu Espíritu Santo, Señor, así como vos nos has tocado esta noche, nosotros no estamos satisfechos, nosotros queremos más, más de tu gloria, más de tu revelación sobre nuestras vidas, Señor, te queremos ver en lo más profundo de nuestro ser, Señor, toca mis estructuras más rígidas, más fuertes, donde he endurecido mi corazón, Señor, yo quiero encontrar en vos, a la aceptación que necesito, yo quiero encontrar en vos, el amor que anhelo tanto, Señor, yo quiero encontrar en vos, las respuestas difíciles, para mis preguntas más difíciles, Señor, yo quiero encontrar en vos, este anhelo profundo, de conocer tus escrituras, de vivir por vos, de respirar por vos, Señor, yo no quiero más vivir la misma vida, que he vivido hasta acá, gracias por todo lo que hiciste, gracias por toda la revelación que me has dado, gracias por el camino que me has acompañado, pero yo quiero más, más de tu poder, más de tu Espíritu Santo, una nueva unción sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi marido, ponme ahí, a donde vos querés que el Señor entre, Señor, entra en mi vida una vez más, quiero encontrarme con vos una vez más, oh Espíritu Santo, ven soplar sobre nosotras esa noche, que queremos encontrar, Señor, queremos traerme al mundo, esta esperanza de gloria, este Cristo resucitando, este Cristo vivo, este Cristo que anda en medio nuestro, que toca mi vida, que toca, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero escuchar tu voz, cuando vos me hables, cuando vos me toques, cuando vos me chaves, Espíritu Santo, que quiero encontrar, te quiero escuchar, aleluya, 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 toca, Señor, toca nuestras vidas esta noche, toca nuestras vidas una vez más, Señor, en el desierto, yo quiero escuchar tus cánticos de amor, yo quiero mirar ese Dios que me ve, Señor, yo quiero sacar mi mirada de lo que me falta, quiero sacar mi mirada, Señor, de donde, del desierto, de donde no hay nada, Señor, quiero mirar hacia el cielo, y saber que vos estás ahí, que todo lo has movido, que tu trono no ha sido como unido, que vos reinás, que vos permanecés, Señor, que tu palabra es real en mi vida, que tus promesas permanecen para siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, según lo que esté muerto esta noche acá, revive, revive en el nombre de Jesús, si hay esperanzas rotas, Señor, trae esa esperanza de gloria en Cristo Jesús, ese Dios que llena todas las cosas, ese Dios que llena todas las cosas, según una fe que más que intelectual, que más que espiritual, una fe que baje a mis emociones, Señor, te queremos sentir, queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu abrazo, tu conforto, tu consuelo, Espíritu Santo, obra en mi vida esta noche, obra en nosotros esta noche, Señor, toque en nosotros esta noche, Señor, lo que esté seco, Señor, aquello que está luchando contra la ansiedad, en el nombre de Jesús, paz sobre tu vida, recibe la paz de Cristo en tu vida, recibe esta paz que sea de todo entendimiento, aquello que está luchando con la soledad, recibe el amor de Cristo en tu vida esta noche, en el nombre de Jesús, aquello que está luchando con la desesperanza, Cristo es vida, 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 en nombre de Jesús, la palabra de Dios en Salmos 69 dice, es con visto, los humildes, y se alegran, viva su corazón, ustedes, los que buscan a Dios, ustedes, los que buscan a Dios, vida a tu corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.